La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ay, estamos pronto. Michael, ¿estás registrando en YouTube? Ay, acción de... ¡No, no, no, acá está! Su YouTube va a dar este vídeo. No, eh, allora, parlo bien, parlo bien, ¡dai! Ok. Así. De la acción. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.